El que no suelta brote es gay No jura que se mueve un huevo De repente se me da la Ya mi hermano, pare la hueá Ya mi hermano, contra la hueá Mira, 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 peruano Mío, mío, moriste peruano No, espérate, espérate, le quiero comprar, le quiero comprar ¿Qué va a querer comprar vos? No, 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 ese es blanco, pelotudo No, peruano, yo tengo que recuperar mi llama blanca No, es un pelotudo, dice Qué cabrón Te juro que no me intenció Ay, cabrón Ay, cabrón Me deseo lo mejor Ojalá que te vayas a ver Y tú me deseas 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 a ver Ya, yo tengo un nombre en el hecho Mátalo Ah, te voy a matar, te voy a matar Ay, qué linda esta gata Te voy a matar Boliviano de mierda No tengo el filo del infinito Creo que me lo maté Estoy tapizado Gracias a tu pico ex Tengo miedo de perder tu pico ex Tengo miedo de perder tu pico ex Observa, observa, observa Mira, mira, mira ¿Qué, bro? Reviviste, what the fuck ¿Qué pasa si me gano aquí? Si, es que me voy a quedar quieto acá Sabías que si te quedas quieto Y ahora Hola, vine por el hierro ¿Qué acordamos? Aquí tiene la mercancía EXCE Tengo el hierro Hola, Drigo y mi streamer ¡Cállate, concha, tú! De hecho, quería agregar ¿Cómo se llama? ¡Cállate, concha, tú! Todos los días cuando hago un streamer Y de hecho, tira un genital ¡Bueno! Drigo, te llego a ver Te llego a ver con un peluche de Henry Dash, boludo ¡Cállate, concha, tú! No, concha, que es diferente Espérate, espérate Y ahora sí, dime Que si te llega a comprar ese peluche de mierda Te pongo abajo ¡Cállate, concha! ¡Está tilteado! ¡Está tilteado, concha! ¡Mira, soy un helicóptero! ¡Mira, soy un helicóptero! ¡Mira, bueno! ¡Mira, bueno! ¡Mira! Tu papá es un huevo Y yo... ¡Mira! 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 ¡Mira, pues! El creador del sexo ¡Ah! ¡Mira, cojero! ¡Mira, cojo! No, estoy buenísimo, weón Vos lo podiste sin... ¡Ay! bueno ya no yo le digo no me quiero morir y no van a hacer nada hagan ruido, hagan ruido dale si me pegue grito no lo voy a hacer la pregunta no es mas en serio conecta a ver está arrancando un coco ah acá, sujetando un pico ¡Sí! sí, la trafico ¿ya ves? ¡no, no fué sirve! ¿se acuerdan cuando ayer a las 4 y media ganan el golpe? YAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fallar ¿y cómo hay 7? AAAAAHHHHHHHHHHHHH Uhhhh AHH Mira, 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 mira EEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Toma oj, el juego de llorar por una partida del disco de... oooh, quebró VOY MATAR ESTE JUUGAR surgió de las tiernas audio arcane Octavio de mi serif es una adrenalina que por dentro me mata Sube el adrenalin Estos sabros que tengo que actualizar discord Oye strike vos tenis cara de que vaya a trabajar en estle ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡PUTA LA HUELA! Mira, mira este parkour Si, Tenshi, te dijo hola la ENTREA MOLUDO Deja de mordigerme la poronga Mientras habla Es el que no le voy a dar los bichos Mentira, vos sabés que somos mejor amigos Empújalo Te iba a quedar Me diga al cojón Izquierda o el derecho? El... El LOL Ah, tu di 3 No, bueno tengo 4 imbécil Ah, perdón No, no, perdón, a la próxima los yo voy Bueno Ok, bro No sé por qué me esperaba un flash ¿Qué? Vamos a hacer la idea Cuidado con Montesex Cuidado con Montesex, weven Mi hermano le tengo un pan y que se me arrepentó Creo que ya sé un tabaco y vengan, vengan, vengan A ver Peque un perro y un panguar No es toda la puta ¡Marcos! ¡Mira, mira, mira! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca! Marcos, mira esto ¿Ves esto que tengo aquí? ¡Para, para, para! ¡Ojo! ¡Aló! ¡No! ¡El trago! ¡WOW! ¡WTF, amigo! ¡Envío! ¡Qué weas necesito yo ahora! ¡Pico! ¡Oh! ¡Taca, tira, taca! ¡Tira, taca! ¡Aaah! ¡WTF! 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 Ya, esta wea no la puedo perder one La perdí one Esta... Esta no hacía mucho, creo ¡No, eso no, boludo! ¿Por qué? Por favor Es tonta, mira, 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 mira... Ya le pauta